La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social a través del Eje Adulto Mayor y la Universidad del Valle realizaron el lanzamiento de la Guía Metodológica para el Observatorio de Envecimiento y la Vejez. El propósito de esta guía es sembrar las bases para el desarrollo y mantenimiento de un sistema integrado de información donde todas las entidades institucionales, dependencias de la Administración Municipal puedan tener acceso y facilitar de esta manera la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas, programas y proyectos para favorecer a este grupo poblacional. En Cali, que es una de las principales ciudades, su población adulta mayor también va en crecimiento y es como vemos que cifras que nos da el DANE en el 2011, se determinó que habría una población de 204.000 personas adultas mayores y según las proyecciones poblacionales vemos que en el 2015 hay 288.078 personas adultas mayores. Entonces ahí vemos que la población adulta mayor, como lo dije anteriormente, va en crecimiento continuo. La población, el Estado y la familia pueden ayudarnos a alimentar cada día más esta página. Los observatorios, según la guía del Ministerio de Salud y la Protección Social, se conciben como instancias proactivas y efectivas en la planeación que deben estar en la capacidad de ser sistemas inteligentes integrados, horizontal y verticalmente, en todos los niveles de la información, desde lo local hasta lo global. La guía metodológica entrega todo lo que los equipos que esperamos trabajen, en el cual estamos promoviendo, puedan llevar a cabo este observatorio de envejecimiento y vejez en corto tiempo para la ciudad. Tenemos toda la conceptualización desde los observatorios, el marco técnico que establece el ROS, que es el Registro de Observatorios y Sistemas de Salud para el Municipio, en el cual es la base técnica para el desarrollo de este observatorio. Gracias por ver el video.